Bueno, mi gente, miren lo que habló hoy el presidente Joe Biden con referencia a lo que ha estado aconteciendo en Ucrania. Hoy se dirigió desde la Casa Blanca al país y mira lo que dijo el presidente Joe Biden. Putin está infringiendo una gran devastación sobre Ucrania, bombardeando edificios de apartamentos, hospitales de maternidad. Es horrible. Respaldan nuestra libertad. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Y yo voy a ir ahora para firmar este proyecto de ley para que le permita entregar estos materiales a Ucrania y que Dios proteja a los jóvenes ucranianos que están ahí defendiendo a su país. Bueno, mi gente, ¿qué es lo que esto significa? Esto significa que ahora las cosas se complican. Como ustedes saben, ahorita subí un video. Este sábado Vladimir Putin advirtió si Estados Unidos enviaba alguna ayuda para Ucrania militar o humanitaria. Automáticamente fuera los convoyes, aviones, estos se iban a convertir en objetivos militares con la disposición de Rusia de intervenir a un ataque. Así que esto se pone feo. Así que nada, mi gente, vamos a seguir pendiente a todo esto. Y ciertamente por la posada se complica cada día más. Así que hoy el presidente Joe Biden envió millones de ayudas para Ucrania dentro de lo que están incluidas ayudas militares. Así que nada, vamos a estar pendientes. Gracias. 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 Gracias.